Mi nombre es Ivo Saviane y trabajo en el Observatorio de la Silla, que es uno de los sitios que opera la European Southern Observatory. Aquí en este observatorio tengo un cargo que se llama Site Manager y lo tengo desde el año 2013. El Site Manager, como dice el título mismo, es una persona que se preocupa de administrar el sitio en su totalidad. El propósito principal del sitio es operar unos telescopios y los instrumentos asociados para permitir que la Comunidad Astronómica Europea pueda obtener datos útiles para sus investigaciones. Para permitir estas operaciones de telescopios e instrumentos, tenemos un grupo de operadores que trabajan, sobre todo de noche, que ayudan a los observadores a manejar los instrumentos y obtener los datos mejores. Y se preocupan también de solucionar el problema inmediato que se puedan presentar los que tienen una solución conocida. Por otro lado, toda la infraestructura, los instrumentos, los telescopios y todo el resto del sitio tiene que mantenerse y se preocupa de eso. Otro team que está compuesto de ingenieros y técnicos que trabajan durante el día para hacer la mantención de todos los aparatos y solucionar los problemas que se presenten durante la noche. Y estar seguros que al principio de la noche siguiente todo va a funcionar como corresponde. Mi carrera astronómica comenzó en Padova con la licenciatura de Astronomía. De ahí tuve que hacer el servicio militar y sucesivamente conseguí una beca para trabajar en el Instituto de Astrofísica de Canarias como astrónomo visitante. Después de eso comencé el doctorado en Astronomía siempre en la Universidad de Padova. Y terminado el doctorado también hice un postdoctorado en la misma universidad. Y después fui a Estados Unidos con un postdoctorado en la Universidad de California en Los Ángeles. Y finalmente llegué a la silla como fellow, hizo fellow. De ahí pasé a ser instrument scientist de varios instrumentos de la observatoria. Después, head of science operations en la silla. Sucesivamente fui a Paranal como instrument scientist de FORCE y después de CAMOS. Para volver a la silla en 2013 con el cargo que tengo ahora de Site Manager. El sitio está emplazado sobre una montaña a 2.400 metros en el medio del desierto de Atacama con la ciudad más cercana que está a como 200 kilómetros. Esto significa que la gente no puede ir y volver todos los días porque esto significaría cuatro horas de commuting. Que obviamente haría la operación muy poco eficiente. Sería casi más el tiempo de viaje que el tiempo de trabajo aquí en el observatorio. Por esto, la gente vive acá, entonces hay otro grupo de personas que se preocupan de las necesidades básicas como comida, alojamiento, calefacción, transporte. Todo esto está a cargo de otro grupo, como decía antes. Mi tarea es hacer que todo funcione, que los tres grupos se coordinen entre ellos y también tengo que relacionarme con otra parte de la organización. Por ejemplo, cuando hay problemas técnicos que son muy grandes, difíciles de resolver, hay que coordinarse con otros departamentos que tienen más experiencia dependiendo del problema. También tenemos que comprar, establecer contratos con empresas y con eso nos preocupa otro departamento de compras y contrato. Y finalmente tenemos que gestionar nuestra finanza. Entonces ahí entra el departamento de finanza que nos ayuda con el budget y tener bajo control las cuentas. Gracias. 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 Gracias.